¡Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas! ¡Las palabras! ¡Mini! ¡Mickey, mira! ¡My anaconda dope! ¡Casa de Mickey Mouse! ¡Aja! ¡Bienvenidos a PON! ¿Listos para acabar? ¡Ja! ¡Excítate! ¡Sacurado! ¡Ah! ¡Oh Dios, qué puto! ¡Ah! ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Mmm! ¿Qué animal hace ese sonido? ¡Una oveja! ¡Ah! ¡Me pregunto por qué es tan puto! ¡Maybe I don't understand! ¡Qué bien! Creo que tenemos una visita. ¡Hola, Daisy! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Ay, Mickey! ¡Tienes que violarme! ¡Oh! ¡Tienes que violen girl! Voy a una visita. ¡Hólam me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Armm! ¡Donalt! ¿Sos una sola? ¡Estoy claro! Maybe I don't understand Tengo una idea Podemos hacer las relaciones juntos No necesito nada que pueda oír solo ¿Tú solo? ¿Estás seguro? Yo te mandaré, Daisy Las marcharé al hacer lo último MIGA WHAT THE FU- Disculpa Goofy Goofy ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡WOW! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Hola, Mickey! Oye, Goofy, ¿has visto un...? La puta madre Mickey Mouse, Tremendas orejas y no escuchaste que te dije hola Que no te enseñaron a saludar en tu casa La re concha de la lora ratón hijo de pu- ¡Hola, Goofy! Ahora sí, Mickey Oye, Goofy, ¿has visto una oveja por aquí? ¡Hola, Mickey! ¿Has visto una oveja por aquí? Claro que vi una oveja Es decir, híu no jeba Es decir, ni una oveja Es decir, a la gul- La gul- No, digo, sí Está por ahí ¿Esa es una oveja? ¡Ja-ja! No, es una caca ¿Qué sonido hace una oveja? ¡Aaah! 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 ¡Acertaron! También oí ese sonido ¿Dónde? El sonido venía de... ¿Dónde, Goofy? El sonido venía de esos arbustos ¿Ven algunos arbustos? Sí, hay todo el día atrás, atrás, atrás No, pero ¿Dónde? ¡Para atrás, vergas! Están lejos de aquí Claro Pero son difíciles de ver como tú vergas Todos digan ¡Oh, todos! ¡OK, co puta! ¡OK, co puta! ¡Aaah! ¡Digate! ¡Aaah! 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 ¡Mu! ¡Bi-bo-i-bo-i! ¿Un vin-bo-lín? Hola, a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Charles Cabrera Mi papá ¡Bino! Tengo vino y un melán Ooh , esta rosa ¿Y esta rosa? ¿Qué podemos usar para ver algo que está lejos? ¡Binoculares! ¡es claro! ¡demos un vistazo! ¡Tenemos que buscar las ovejas escondidas detrás de los arbustos! ¡Buen trabajo! ¡Lo siento, Donald! ¡Pero disfrazar a Pluto de puta, y violarlo es ir de mal! ¡Ay, coños, ¡que puto! Soy... Meloz. Hola, Mickey. Oh, buena idea, Goofy. Hay que tratar de escucharlas. Si oyen... Creeper. Digan... Oh, man. Let's go, let's go! Yo desayuno, perdedores. Creeper, Creeper. Oh, man. Oyeron un... Creeper. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Van a clavar? Mickey siempre en nuestros coro... No. Jejeje. Hola, ¿qué hace? ¿Llorando qué hace? ¿Cómo vamos a bajarlas? No veo una escalera por aquí. ¿Por qué no usamos las mouse que herramientas? Ya usamos los binoculares. Todo lo que nos queda es una lámpara. No, no, no. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. En el rey. Vamos, hay que llevarle estas ovejas a Daisy. Conocelo. Aga prada por no Philo. 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 Extiendan sus manos y matenla Eso es, maten la oveja Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más con el de Twitter que quise abandonar la partida Un momento Donald ¿Qué ocurre? ¡Qué bien! ¡Es hora de la mouse que marcha! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Bulay! ¡Bulay!